Nosotros trabajamos alrededor con 1.015 usuarios. Los técnicos especialistas del MIE se encargan de hacer acompañamiento, visitas domiciliarias, que son 16 visitas alrededor de dos años. Estas personas se encargan de trabajar en diferentes dimensiones. Asimismo, trata de vincular a los demás ministerios. Se trabaja con el Ministerio de Salud Pública, de Educación, asimismo con el Registro Social. Ese es un tema netamente de corresponsabilidad. Asimismo, en Educación se trabaja en el tema educativo, de que todas las mamitas, los papitos, envíen a sus niños y jóvenes a la escuela y al colegio. Asimismo, a las personas que son analfabetas, también de que asistan a los programas de alfabetización, que ahora el Ministerio de Educación ofrece. También en Protección Social, que se encarga de que los menores asistan a programas de desarrollo infantil, como todos conocen los centros del Buen Vivir, también creciendo con nuestros hijos. También en Protección Social, en el caso de que haya vulneración de derechos, el técnico especializado del MIES trata de derivar estos casos. En el caso que nosotros mismos tenemos la unidad que se llama CEPE, de protección, entonces los compañeros remiten, digamos, en un caso de violencia, los compañeros se encargan de derivar esos casos. En el caso que existiera alcoholismo, los compañeros asimismo, como el alcoholismo es un problema que se encarga el Ministerio de Salud Pública, entonces lo derivan al Ministerio de Salud Pública. También otra dimensión de que vamos a hablar es la habitabilidad, de que aquí los técnicos van a verificar de que esté bien distribuida su casita, de que tengan privacidad los adultos, los niños, los jóvenes, que convivan bien. Asimismo, la dinámica familiar, que aquí tratan que haya más diálogo familiar, que haya más normas claras de convivencia, que haya una distribución equitativa en el hogar, resolución de conflictos, apoyo en problemática, como le decía en el caso de alcoholismo. El técnico le va a decir qué es lo que tiene que hacer y a quién tiene que acudir en esos problemas. En el caso, si es un caso que el trabajador social, el técnico, puede ayudar, entonces él mismo se encargará. Más, ese es un proyecto bien bonito porque se encarga de lo que sienten las personas, de que salgan de extrema pobreza, porque el bono solo está destinado a personas que viven en extrema pobreza. Entonces, ese proyecto que dura alrededor de dos años, trata de que las personas salgan ya de extrema pobreza, de que tengan ellos mismos sus propios ingresos y que ya no dependan de esos 50 dólares. El bono, como le digo, está destinado a las personas de extrema pobreza. Son bastantes personas que reciben este bonito. Pero nosotros nos vamos específicamente a lo que es los núcleos familiares, que existan personas con niños. No atendemos a personas que viven solas, sino siempre que haya núcleo familiar. Entonces, recién hay personas que ya están saliendo de este programa y después de un tiempo como que ya se les suspende el bono porque ya salieron de la extrema pobreza, porque ya están emprendiendo, como le decían, crianza de pollitos y todo eso. Entonces, las familias van saliendo de eso, de extrema pobreza.